El Pueblo de Venezuela Fuiste el signo de arte, recuerdo por todo el mundo Pueblo de Venezuela, nunca te podré olvidar Fuiste el cantor del pueblo y por tiempo lo serás Fuiste el cantor del pueblo y por tiempo lo serás En los techos de madera y las casas de cartón El pueblo de Venezuela te quiere de corazón El pueblo de Venezuela te quiere de corazón Los cuatro son mis primeras, yo te he venido a cantar Te fuiste sin alegría, te queremos recordar Fuiste ser cantor del pueblo y así te hiciste llamar Conociste ser miedo cuando ibas a protestar Conociste ser miedo cuando ibas a protestar Tu patrio tal y primera, yo te he venido a cantar Tu patrio tal y primera, yo te he venido a cantar Te fuiste sin alegría, te queremos recordar Tu patrio tal y primera, te canto de corazón Tu patrio tal y primera, yo te he venido a cantar Tu patrio tal y primera, yo te he venido a cantar Tu patrio tal y primera, yo te he venido a cantar Tu patrio tal y primera, yo te he venido a cantar Tu patrio tal y primera, yo te he venido a cantar